cuéntanos cómo grabaste ok ok en este momento en esa ocasión me estaba guardando el celular en una área secreta que tenía en mi camiseta para poder grabar al coronel mejías laya el cual fue torturado brutalmente durante su permanencia en la división de investigación todo ese vídeo fue grabado clandestinamente en horas de la madrugada toda esa es la área de investigación de la dirección general de contrarianza militar ubicado en bolita norte distrito capital este hombre que vemos a continuación es el coronel mejías laya el duro así de esa forma durante 30 días atados con la mano se trae y vendado totalmente y ese cuarto él orinaba y hacía su necesidad de fisiológica y ese cuarto él orinaba y hacía su necesidad de fisiológica y y y y y y y y y